Estos 30 años para mí significan la materialización de una apuesta que hizo la universidad a partir del año 1983, de un esfuerzo grande de un grupo de trabajo y una dedicación en el día a día de cada uno de los individuos de ese grupo de trabajo. El cumplimiento de esta fecha es una bonita oportunidad para reflexionar acerca de los frutos de tantos esfuerzos que hemos hecho aquí en el conjunto de los profesores del departamento. 30 años es toda una vida, pero es una vida llena de realizaciones. Podríamos decir que el departamento de geología ha llegado a su madurez académica, donde hemos impartido unos currículos con seriedad, con confianza, con rigor, dando lo mejor de todos nosotros. El hecho es que Geología se creó en Eafit por la asesoría de un norteamericano, no llegaba a saber su nombre, que vino aquí a principios de los años 80. Eafit quería crear una ingeniería energética y él fue el que le recomendó a las directivas de ese tiempo que se creara Geología como un paso obligatorio hacia lo energético. Después, con el transcurrir de los años, Geología se vuelve un referente por el nivel de sus profesores, el nivel de su investigación y por las publicaciones de carácter nacional e internacional en revistas de alto impacto que ha generado el departamento. Entonces, nuestra investigación ha tenido mucha visibilidad interna y mucha exposición externa en medios nacionales y muchos convenios internacionales y por lo tanto, por ser un líder en investigación, Geología es un referente en la universidad. Por un lado está el que tenemos una docencia muy centrada en el estudiante, una docencia muy personalizada, porque por la situación del país en este momento se hacen indispensables buenos geólogos con una estructura bien formada para desempeñarse en muchos campos, en el campo de la infraestructura, en el campo de la minería, de la exploración petrolera y hemos logrado realmente sacar al medio unos egresados que son muy valorados por nuestros empleadores. La carrera de Geología ha ido creciendo hacia los estudios de alto nivel con la creación de la maestría, que ha dado unos resultados excelentes, maestría basada en investigación y recientemente nos aprobaron el doctorado en Ciencias de la Tierra. Yo creo que el liderazgo del Departamento de Geología se ha dado por el grupo de trabajo, por la capacidad grupal y la capacidad individual de cada uno de los integrantes del departamento, tanto en la parte docente, como en la parte investigativa, como en la parte de extensión. Yo diría que es ese empeño que le pone cada uno de estos integrantes en el día a día, en el hacer a hacer, en la cotidianidad. Quedan cordialmente invitados, es que 30 años no se cumplen todos los días. De manera que bienvenidos a que nos acompañen a festejar ese aniversario, esos seis lustros. La invitación para esta celebración es para que nos acompañen en el concierto del 3 de octubre, todo es 3 de octubre, con la Orquesta Sinfónica de la Universidad. Va a ser un concierto muy especial. Más que nos unamos a seguir escalando en esas áreas de la geología, en sentir la geología. Más que 30 años es pensar en qué será el futuro de la geología en 15 años. Es construir desde hoy el futuro.